Seguimos, seguimos en este trayecto rumbo a Santa Cruz Vamos ahorita en el camino de terracería A San Lázaro, vamos llegando ya casi a ese ejido De San Lázaro, perteneciente al municipio de Santa Cruz Está un poquito, está bien el camino Nada más es terracería, pero se ve que está raspado La vegetación igual, bien verde Vemos las diferentes actividades ganaderas de la región Ya moviendo ganado, moviendo sus, pues a veces caballos, lo que sea Encontramos camionetas cada quien en sus actividades Nosotros seguimos, seguimos en el trayecto a San Lázaro Apenas vamos llegando a San Lázaro Así que ahí vamos a ir transmitiendo poco a poco Para platicarles un poquito más Para que ustedes también se den una idea De las actividades, de cómo es la vegetación Cómo, dónde estén clavados los diferentes puntos Y así les servirá para... Quien quita, verdad, algún día se vengan a pasear a Nogales Y digan, voy a darle una vuelta a Santa Cruz Para conocer San Lázaro, Mascabeñas Todos esos ejidos, ¿no? Y aquí, aquí son las primeras... Primeras construcciones, las primeras casitas de San Lázaro Aquí lo vemos Y ahí ustedes los dejo para que ustedes se den una pequeña idea De lo que es, ¿no? Es un terreno plano Los terrenos... Pues yo pienso que aquí hay bastante agua, ¿verdad? Porque se mira mucha vegetación Esta gente antes se dedicaba mucho al cultivo de la manzana Toda esta región por lo frío Pero, pues, últimamente pues ya se ha bajado La falta de apoyo La falta de apoyo del gobierno ha bajado en su producción Pero pienso que con esta nueva modalidad de gobierno que tenemos De que está apoyando mucho para ayudar un poquito a nuestro medio ambiente Se le va a dar mucho apoyo Este es San Lázaro, ¿verdad? San Lázaro Municipio de Santa Cruz Creo que aquí existe el programa Sembrando Vida Y si no existe, yo creo que aquí sí amerita, ¿no? Sí amerita Porque recordemos que en el Sembrando Vida Viene árboles frutales, maderables y todo eso Entonces, en esta región yo pienso que sí hace falta Esos recursos que lleguen a esta región, ¿verdad? Aquí hay mucha arena para la construcción Hay mucha leña, ¿verdad? Para las carnes asadas Para acompañar ese líquido ambarino De todos ustedes, sábado y domingo Y decir también, estos caminos son muy transitados por la gente Que viene en el fin de semana A hacer sus carnitas A visitar las familias Y pues eso es algo bueno para esta región, ¿no? Aquí salimos ya de lo que es Esta es la zona Están afueras Están afueras de Elegido Elegido San Lázaro, ¿no? San Lázaro Y que verdaderamente Pues ya nos queda poco para llegar a Santa Cruz Pero sí explicarles que el camino está transitable Está muy bien Muy tranquilo Y pues invitarnos a ustedes a que vengan a visitar San Lázaro Vengan a visitar Santa Cruz Un fin de semana Tomarse un refresco Convivir con la gente de por estos lares Decía alguien por ahí Y pienso que vamos a sacar adelante toda esta región La Quinta M Está pendiente Está siempre lista para llevar Pues todas las Llevar lo que sucede en todas estas Estos Este pequeño municipio de Santa Cruz Muy rico Ahí veo un comentario aquí manejando Un comentario ahí de Pues de su fiel Este auditorio de Omar Omarcito Un saludo Omar Un saludo Que le está pidiendo que lo salude Un saludo Marcito Un saludo Que Dios te bendiga Y ya pronto Yo creo que vamos a A A echar una platicada por ahí, ¿no? Y Y sí Pues seguir aquí También comentarles que También se acaba Acabamos de tener pues Ya La unión Ya está el compañero aquí El famoso Sinaloa Con nosotros Con su página De TikTok Por si acaso quiere El famoso TikToker Sinaloa El Sinaloa Sinaloa, compa Entonces ahí lo puede Sinaloa Lo puede buscar usted En TikTok Y va a escuchar Los en vivo De la Quinta M Y los en vivo De él Así que Pues bienvenido Compañero Y pienso que esto Es para darle más Siempre sin egoísmo La Quinta M Uniéndose Para sacar adelante Todos los trabajos, ¿no? Y para que vea Nuestro auditorio Maestro Como decimos aquí En Sonora Así es Y aquí nosotros Vemos la versatilidad También La versatilidad Que le queremos dar A las transmisiones Pues De estar en cabina Ir a la ciudad Ir a los municipios Tratar de buscar cosas Que a ustedes les gustan Por eso la opinión De ustedes Es muy importante Los invitamos A que Ahí nos sigan Y nos digan Que les gustaría conocer Para nosotros Tratar Tratar de ayudar Un poquito Y que ustedes Los conozcan Hay ciertos proyectos Que todavía no aterrizamos Como Estábamos en pláticas Y en lo particular Estábamos en pláticas Con un chef Para que Nos haga una receta Por semana Para que Para que ustedes Se hagan De platillos De por aquí De la región Así que Vamos a seguirle Estamos ahorita Y ahí ustedes Pueden ver el paisaje ¿No? El paisaje ¿Cómo se llama? Es el arte macro Arte culinario Culinario Sí Lo que es la cocina ¿Verdad? El arte culinario Sonorense Algo que Nos enseñen por semana Para enriquecer Un poquito esto Más allá de la carne asada ¿Usted que recuerda Que es De la comida típica De acá De Sonora? Pues sería Yo creo También Hay Lo que es Las carnitas Estilo Sonora Porque las carnitas Cuando sabemos Las carnitas Estilo Michoacán Estilo De allá Ya se hace una revoltura De estilo ¿No? La famosa discada Vamos a buscar Vamos a buscar Platillos De por aquí Por ejemplo El guacabaqui ¿Cómo se puede hacer? Porque a veces Nosotros lo confundimos Con mole de olla Con Cocido Y el guacabaqui Tiene sus Sus ciertas Particularidades Pues Hay Hay Ingredientes Que nomás Para que sea Guacabaqui Y así va a ir Poco a poco Vamos a irlo Trabajando Pero pues Esos Son proyectos Que vamos a ir Cumpliendo Poco a poco ¿No? Que pues No vamos a Correr Vamos a ir Caminando Poco a poco Y es una Preocupación De la Quinta M Pues llenar Todos esos Espacios Y sobre todo Pues los Paisajes El parte Del arte Culinario Los paisajes Es otra Belleza Es una Así es ¿No? Aquí vemos La zona Serrana Le decía yo La zona Serrana De lo que es Todo este Bello Municipio De Santa Cruz Aquí También se llama La actividad De la minería Sí Aquí hay Minas Entonces Aquí Pues ustedes Nos pueden Hacer las Preguntas Y nosotros Trataremos De contestarlas Trataremos De llevarle Esa información Esos lugares Que a usted Le gustaría conocer Porque Aquí hay Mucha gente De Nogales Entonces Mucha gente Que vive En Obregón En Hermosillo Pero Que vivió Y que siempre Va a recordar A Nogales Porque Nogales Es una tierra De oportunidades Nogales Es una tierra Muy próspera Donde Pues Aquí Todos Nos dedicamos A trabajar Y si no Vean A este Dato Echándole Gana Y los caminos No estaban Raspados No Está recién Raspadito Raspadito Ese es El cambio Que hemos Visto Con una Nueva Con un nuevo Gobierno En Santa Cruz Así Así es Entonces Yo creo Que A veces Deciman Muchos Los errores Pero También Hay que Decir Los aciertos Los aciertos Del gobierno Municipal De Santa Cruz Ahorita Pues Están Viendo Aquí está El camino Se hacen Los permanentes Por La corrida De los De los Automóviles Pero Está recién Raspadito Como que están Queriendonos Invitar a todos Nosotros Y se ve Que el presidente Municipal Y todos Su Comité Todos ¿Cómo se le Llama? Toda su Administración Están haciendo Algo Diferente Por Por Santa Cruz Y esperemos Que Esto vaya Para adelante Por el bien Del Del presidente Y toda su Gente Un saludo Para toda la Gente De Santa Cruz Y Invitarlos A que sigan Trabajando Con Que sigan Trabajando Con ese Tesón Que sigan Trabajando Con esas ganas Que Recordemos Lo que dice El presidente De la república Que hay que Trabajar Por lo que Menos Tienen Así que Pues yo Creo Que Este es Un beneficio Para 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 El pueblo Trabajar